Hablar de la selección uruguaya es hablar de uno de los equipos de mayor historia del mundo. Es la primera selección de fútbol en ser campeona en el mundial de la FIFA, donde fue anfitrión en 1930. 20 años después repetiría esa gran hazaña derrotando a la anfitrión en la final del mundial Brasil 1950, en el recordado maracanazo. Además es la selección que más veces ha ganado la Copa América, un total de 15 copas hasta el momento. Y hoy te presento el once ideal de la selección uruguaya de fútbol. En el arco, Roque Gastón Maspoli. Se gana el puesto de titular en este once ideal porque logró el título de campeón en la Copa del Mundo Brasil 1950, el recordadísimo maracanazo, un suceso que quedará grabado por siempre en la memoria de los uruguayos. también fue semifinalista en el mundial de Suiza 1954. En el bloque defensivo, José Nassasi, de los mejores defensas centrales de todos los tiempos. Campeón del mundo en la primera copa mundial en Uruguay 1930. Levantó también cuatro copas américas y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, uno de los hombres récord de esta exitosa selección uruguaya. Eusebio Tejera, uno de los pilares fundamentales de la celeste para lograr el recordado maracanazo de 1950. Los laterales. Utilizaremos como lateral por derecha a José Leandro Andrade, uno de los mejores jugadores de la época de antaño. Gran calidad y sutileza al manejar el balón. Se consagró campeón del mundo en Uruguay 1930 y tres veces campeón de América, además de dos medallas de oro en Juegos Olímpicos. Por el otro costado, Víctor Rodríguez Andrade. Como lateral izquierdo, a este jugador pues logró ser campeón del mundo en 1950 y campeón de la Copa América de 1956. En la volante, Obdulio Varela, el capitán de la selección uruguaya que se bañó en oro al conseguir el título mundial de 1950, el bastión de aquel mediocampo, Charrúa. Juan Alberto Schiaffino, el súper talentoso volante ofensivo que tuvo la celeste. Considerado uno de los mejores jugadores uruguayos de la historia, fue artífice y autor de un gol en la final ante Brasil del Mundial 1950, gol que ayudaría a Uruguay a levantar la Copa Mundial. Héctor Escarone, un jugador fundamental para levantar la primera Copa Mundial para Uruguay en el Mundial de 1930. Logró cuatro Copas Américas, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, uno de los jugadores que más trofeos levantó con la celeste. Los delanteros. Diego Forlán es el jugador con más participaciones con la celeste, con 112 partidos jugados y 36 goles anotados. Su mejor momento fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde logró el cuarto puesto. Fue campeón de la Copa América Argentina 2011. Luis Suárez es el máximo goleador de la selección uruguaya. Con 44 goles conquistó la Copa América en Argentina 2011. Y cerrando, Óscar Míguez, el máximo goleador de la selección uruguaya en Mundiales. Con ocho tantos, sus goles ayudaron a levantar la Copa del Mundo en Brasil 1950, el delantero más importante de aquel entonces. Y como DT, Juan López Fontana. El DT de la selección histórica de Uruguay en ser campeona en 1950, siendo este el hecho más importante en la historia del fútbol uruguayo a nivel selección. Y así es como quedaría estructurado esta selección uruguaya con un sistema táctico 4-3-3. Más poli en el arco, Nassassi, Tejera, los centrales, los dos Andrade corriendo por las bandas. Si afino en la creación, Varela y Escarone, los otros volantes, Forlán, Suárez y Míguez, los tres hombres de ataque de esta brillante selección uruguaya. ¡Gracias! ¡Gracias!